Nunca pude imaginar que lo nuestro iba a terminar Recuerdos que ya no volverán Si supieras la verdad, ahora sufro soledad No puedo desde que tú no estás Una noche más en la oscuridad No puedo olvidar lo que tú me das Una noche más en la oscuridad No puedo olvidar lo que tú me das Llevo noches sin dormir Nunca dejo de pensar en ti Son sueños que no se van a cumplir Sigo esperando de llegar Sé que nunca volverás Y solo quiero volverte a besar Una noche más en la oscuridad No puedo olvidar lo que tú me das Una noche más en la oscuridad No puedo olvidar lo que tú me das Una noche más en la oscuridad No puedo olvidar lo que tú me das Una noche más en la oscuridad No puedo olvidar lo que tú me das Una noche más en la oscuridad Una noche más Una noche más Una noche más Una noche más en la oscuridad No puedo olvidar lo que tú me das